Hola amigos de Erizo México, hoy vamos a platicar sobre la convivencia entre erizos y otras mascotas. Aunque los erizos suelen ser animales solitarios, no tienen problema en convivir con otras mascotas, como perros y gatos, siempre y cuando lo hagan desde temprana edad para que puedan acostumbrarse poco a poco. Recuerda darle su espacio. Aunque no les cuesta trabajo estar rodeado de otros animales, es muy importante que tu erizo tenga su propio espacio para poder habitar. No lo pongas en la misma jaula que hurones, puyos o cualquier otro roedor. No lo pienses más y únete a la familia erizo.